El día de hoy que tú has visto, nacieron todas las voces. En la alma del confiso, cantaron los liches de llueves. El día de hoy que tú has visto, nacieron todas las voces, nacieron todas las voces, nacieron todas las voces. El día de hoy que tú has visto, nacieron todas las voces. ¡Hoy! ¡Hoy!